¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Auspiciar la Feria Internacional Adventure Travel México Admex 2013 y del Taller Diagnóstico de Turismo de Naturaleza, subraya nuestro compromiso con el Gobierno de la República. Y consolida a Veracruz en el ámbito global como la sede más importante de América Latina. Ser líderes en turismo de aventura nos alienta a redoblar el paso y estrechar lazos con el Gobierno de la República y todos los municipios. Veracruz los recibe con el carácter alegre y hospitalario de nuestra gente que hará de su estancia un momento inolvidable. Veracruz abre sus puertas al mundo. Nos instruyó claramente a promover el segmento de turismo de naturaleza como uno de los más importantes para el desarrollo turístico del país. Estamos comprometidos en el Gobierno de la República en hacer del turismo de naturaleza uno de nuestros principales ejes de atención. Y estoy segura de que con las aportaciones de ustedes en el marco de este taller, con la iniciativa y el compromiso que demuestran cada día y el espíritu emprendedor que caracteriza sus acciones, juntos sentaremos las bases que nos ayudarán a hacer crecer este segmento y aprovechar su enorme potencial. Para muestra está Veracruz, con sus selvas y sus bosques, sus ríos caudalosos, su ancestral cultura y sus admirables paisajes, su gastronomía impresionante y su vocación de anfitrionía, como ya refería el señor Gobernador. Todos elementos que componen un gran mosaico que nos invita a la exploración y a la aventura. Gracias por ver el video.